Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy, como de costumbre, conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas. Sarna en gatos, clasificación, síntomas, tratamiento y cómo prevenirla. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, ¡comencemos! ¿Qué tipos de sarna se pueden presentar en los gatos? Entre los distintos tipos de sarna podemos nombrar la otodéctica, la notoédrica, la cheriletieiosis o caspa caminante y la sarna demodésica. Veamos cada una de estas. Sarna otodéctica. Esta sarna puede afectar a nuestros gatos, pero los más jóvenes son los más afectados debido a sus bajas defensas. Los síntomas que presentan los gatos infectados de esta sarna son picazón en la oreja, irritación, lesiones provocadas por el intenso rascado del gato en la parte afectada y secreciones. Sarna notoédrica. Esta sarna es provocada por el ácaro notoédricati, que crea cavidades en la cabeza y en algunas partes del cuello del felino donde deposita los huevos. Este tipo de sarna es de las más contagiosas de entre todas las demás sarnas, afectando primordialmente a las camadas de gatitos, por lo que deberás tener cierto cuidado si en tu casa conviven más de un gato. 8. Cheiletieiosis, keiletielosis o caspa caminante. Puede llegar a confundirse con caspa debido a que tienen las mismas texturas y apariencia, por ello suele pasar por desapercibido debido a su parecido con la caspa. Los felinos más afectados son los pequeños menores de 6 meses y se propaga con gran rapidez por toda la camada. Este tipo de sarna es una de las enfermedades que un gato puede transmitir a las personas que están en contacto estrecho con el animal infectado. 9. Sarna demodésica. Provoca apariciones de calvas por el cuerpo del felino, además de costras en la cabeza, el cuello y alrededor de los párpados y los ojos. Este tipo de sarna es más común en perros que en gatos, pero un felino con defensas bajas puede llegar a contraerla. La leucemia felina también facilita la aparición de esta sarna en el cuerpo del gato. ¿Y cuáles son los síntomas que tiene un gato que sufre de sarna? Los síntomas que puede llegar a tener un gato enfermo con sarna son diversos debido a los distintos tipos de sarnas existentes, pero podemos generalizar algunos síntomas muy comunes que muestran los gatos infectados con cualquiera de estas sarnas. Entre ellas podemos nombrar los siguientes. Inquietud o irritación. Picor excesivo. Heridas y costras. Caídas de pelo. Enrojecimiento. E inflamación. Por otro lado, ¿cuál es la vía de transmisión de la sarna en los gatos? Saber cuáles son las vías de transmisión de la sarna en gatos es de vital importancia. De esta forma evitaremos y cuidaremos la salud de nuestra mascota. La vía de transmisión más común de la sarna es por medio de contacto estrecho entre un animal infectado y otro sano. También podemos ser blancos fáciles de estos ácaros si nuestras mascotas están infectadas. Otra vía muy común donde se transmite la sarna es mediante los objetos que estuvieron en contacto con los animales enfermos. Deberemos tener un especial cuidado y desinfectar todos los objetos de nuestro animal infectado que éste haya tocado, para evitar que otros y nosotros mismos nos contagiemos de sarna. ¿Y de qué manera podemos desinfectar nuestra casa de la sarna? Si hemos detectado que nuestra mascota tiene sarna, lo recomendable será desinfectar toda nuestra casa lo más pronto posible. Para ello, lavaremos todas nuestras sábanas, fresadas y todo tipo de ropa que haya podido estar en contacto con nuestro gato. Lo ideal es lavar la ropa a una temperatura de 60 grados centígrados para asegurarnos de eliminar a todos los ácaros escondidos en ella. ¿Cómo se tratan los distintos tipos de sarna en los gatos? Los tratamientos que podemos usar para contrarrestar cualquier tipo de sarna son diversos. No importa qué tipo de sarna tenga tu felino, con los siguientes tratamientos que te nombraré a continuación, podrás ayudar a tu mascota a que se recupere lo más pronto posible. Estos tratamientos son Pastillas desparasitantes Pipetas de antiparasitarias para gatos con ácaros Champú especial para gatos con sarna Ivermectina, que es un medicamento para tratar la sarna en gatos. ¿Qué remedio casero le podemos dar a un gato para aliviar la sarna? Aceites esenciales Si bien este producto no elimina la sarna, ayuda a calmar la picazón en la zona afectada. Vinagre blanco Este remedio casero es muy útil para eliminar los ácaros que se encuentran en las orejas. Jabón de azufre El jabón de azufre evitará que el ácaro se propague por el cuerpo de tu mascota. Ácido bórico Esto ayudará a restaurar la piel de tu mascota. Vinagre de manzana Este es muy efectivo para eliminar los ácaros y restaurar la parte infectada. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu lado de comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!